Yo he vivido aquí en la ciudad de Chicago prácticamente toda mi vida. Y aquí es donde yo empecé a cantar cuando tenía 10 años. Yo crecí, bueno, pues escuchando la música de Bachata y Gerardo Ortiz, que es lo que es la banda. Pero yo solamente canté en mi escuela, en mi iglesia y en mi casa. Somos como arena que no se despega, pues te sigo amando. Cuando camino por aquí, por las calles de la ciudad de Chicago, me dicen que me han visto en la televisión y me hacen sentir su apoyo. Yo doy tutoría en el Herald Washington College de aquí de Chicago. Ahí mis alumnos me dicen que me vieron en la televisión y me aseguran que yo voy a poder triunfar. Esta es una oportunidad que se da solo una vez en la vida. Y si yo llego a conseguirlo, voy a cambiar mi vida para siempre. Por primera vez se arriesga sin su guitarra. Él es Freddy Favela. Te ruegue quien te quiera, que yo no lo voy a hacer. Ya me hiciste mucho daño y hoy me vas a perder. Y creas que estoy llorando, pues ya tengo otro querer. Que es sincero con mi amor, no me paga con dolor. Y que claro, es mejor. Que te duele quien te quiera, no daré mi vida entera a un amor que me hace daño. Me pagabas con engaños y por eso mi amorcito, con la misma te pagué. ¡Freddy Favelas!